¿Qué es la historia? Y ni el día de la muerte Ni nunca más Si esto pasara siempre no iría así Los muertos efectivamente se despiden Y cuando no se le muere Alguien téngalo por seguro Que va a oír pasos Va a oír algo en sus casas Pero no siempre pasa Entonces ahí sería la pregunta De quién se despiden O cuándo lo hacen Hola, mega buenas noches Gracias, ¿con quién hablo? Con Gloria Gloria, ¿puede bajarle el volumen a su radio Completamente y me oye por el teléfono, por favor? Sí, señor Gracias Aló, buenas noches Mira, yo lo sigo a ustedes Hace más de 12 años Y nunca había podido Comunicarme Bueno, tengo El referente a lo que están hablando Lo digo con experiencia propia De que cuando los seres queridos fallecen Si se despiden Falleció mi esposo Se despidió Lo sentí E inclusive después de que él falleció A los tres días llegó Se sentó en la cama Era su olor Era su perfume Era su perfume Él fumaba muchos cigarrillos Le sentí el aroma También mi hijo Mi hijo falleció de 12 años Lo mismo Él también se despidió de mí Y Danielito Pues te quería contar una historia Claro que sí Adelante Te quería contar una historia Te estoy llamando de acá De Ibagué Ok Esto sucedió Esto no me pasó a mí Le pasó a un amigo mío ¿Qué le sucedió? Hace muchos, muchos años Acá en el Tolima Hay un punto que se llama Eso se llama Llanitos Yendo hacia Pastales Yendo hacia el Nevado Ok En la época de la violencia Mataban muchas, muchas personas Las mataban Y las llevaban a una casa En esa casa llevaban por volquetadas Y en esa En una habitación Acumulaban todos los muertos Todos esos difuntos macheteados Descuartizados Los dejaban en esa habitación Resulta que mi amigo En esa época Él tenía 12, 14 años Y a él le tocó Llegar a trabajar A ese punto A esa finca Y él Él no sabía Él no sabía Él era totalmente Cético Igual era un niño No, no sabía Nada de esas cosas Y él pues Una noche Abrió los ojos Y él vio Una cantidad Pero cantidad Como más de 100 personas Él veía en esa pieza Que caminaban Caminaban Él los veía sin cabeza Él veía los troncos Él veía los cuerpos Totalmente descuartizados Sí Que se acercaban Hacia él Hasta que uno Llegó y lo cogió Del cuello Y lo estaba Apretando Pero literalmente Le dejó Las marcas Él amaneció Al otro día Con las marcas Y cuando Cuando él sintió Que lo estaban Apretando Que ya él No podía Respirar Él Él en su susto Le Sí como que Trató de tirarle Una patada Y Al él tirarle Una patada El El espectro Que lo tenía Del cuello Se echó hacia atrás Y entonces Al echarse hacia atrás Otros llegaron Y se le abalanzaron Encima Y uno de ellos Le arrojó A los ojos Como una luz Como si fuera Un láser Pero en esa época Creo que no había láser Hace muchos 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 años Pero igual Eso le afectó Los ojos Y él quedó Con esa afectación A la vista Más de dos meses Como unos tres meses Lo que ese espíritu Le 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 arrojó A la vista Lo Lo afectó Físicamente Después de eso Él quedó privado Lo recogieron Totalmente privado Hasta el otro día Sí Bueno ¿Te puedo contar otra? Y ahí Bueno Pero y ahí Al final ¿Qué pasó con este muchacho? O sea ¿Lo volvieron a atormentar? ¿No lo volvieron a atormentar? ¿Quedó traumatizado? ¿Qué sabemos? No Apenas pasó O sea Él quedó totalmente privado Sí Al otro día Casi no lo pueden sacar De esa Casi muere Del susto Él casi muere No Él nunca volvió por allá Jamás Nunca Pero allá En ese sitio Aún asustan Porque allá Allá fueron muchas las muertes Muchas las decapitaciones Decapitaciones Entonces Si eso queda aquí en el Tolima ¿Y usted es creyente eso? Que donde hay muerte violenta Donde existe el crimen El asesinato ¿Existe esa actividad paranormal? Como que los espíritus quedan Tal vez como con rabia Como con sed de venganza Al morir de esa manera? Sí señor Lo creo Y lo Lo creo Y Lo creo y doy ¿Qué te digo? Doy fe Lo testifico Realmente Esa energía Queda Donde Donde hay una muerte violenta Esa energía queda Y sigue Sucediendo Esos fenómenos Como por decir algo Aquí en el Puente de la Vida Que ahora le llaman El Puente de la Vida En este año El año pasado Que es donde la gente Se quita la vida Sí, sí, sí Es una energía Es algo que Es algo que los jala Que los impulsa Es esa energía Es esa energía que queda Es ese Son esos espíritus Y yo realmente En los fenómenos Paranormales Creo Mira, acá ni vagué A la entrada Por la vía de Picaleña Yo viví en una casa Una casa quinta Es una casa hermosa E inclusive esa casa La compró Un exalcalde En esa casa Yo vivía Yo personalmente Lo viví Y no es como La gente dice Ni los psiquiatras Ni los sacerdotes Lo viví en carne propia Frente a esa casa Ahí trabajaba Una señora Y ahí trabajó Un señor jardinero Y como esa vía Es tan peligrosa Esas personas Fallecieron ahí Cruzando la calle Los A las dos personas En diferente época Las mató un carro Y yo trabajando En esa casa Yo me quedaba ahí Y yo sentía Que caminaban Todas las noches Y arrastraban Los pies Como cuando es un anciano Y arrastra los pies Yo en esa época Tenía 13 años Yo no creía Yo no sabía De fantasmas Yo no creía en eso Yo no entendía Nada de fantasmas Pero era Todas las noches Se movían Las ollas Tiraban todo Botaban todo Al suelo Rebrujaban Torciaban alambres Y también se sentía Que cortaban el césped Lo cortaban Toda la noche Llegaba alguien Y cortaban el césped Yo no creía En esas cosas Yo lo escuchaba Pero yo no A mí no me daba miedo Yo no sentía nada Hasta que una noche Estando yo Sola 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 No había nadie No había posibilidad De que hubiera alguien Alguien Llegó Arrastraba siempre Los pies Entró hasta mi puerta Tocó la puerta Yo no Yo no abrí Porque ahí siempre Se sentía un Un pánico Queda uno Totalmente Paralizado Uno Uno quiere hablar Uno puede Uno quiere gritar Uno quiere moverse Y no puede Uno queda totalmente Paralizado Y esa Esa entidad Ese espíritu No lo vi Pero lo sentí Pasó la puerta La pasó Sí Cuando yo sentí Fue que me cogieron los pies Y me hacían cosquillas Y yo quedé totalmente Aterrorizada Yo quedé pasmada Y habían gatos Y los gatos aullaban Todos aullaban Ay Daniel Perdóname Pero es que llevo Más de seis años Intentando Tranquila Mira que pena Alargarme en el tema Mira que también Creo que las mascotas Se despiden Porque yo Soy madre Ya tengo Tres bebés Mascotas Gaticos Que me han fallecido Han sido mis gatos amados Mis gatos divinos Mis gatos preciosos Y ellos al fallecer Se han despedido de mí Siempre se han despedido de mí ¿Cómo? ¿Pero antes de morir Hacen algo? ¿O después de la muerte? Antes y después ¿Y cómo se despidieron Los gatos de usted? ¿Cómo fue eso? Mi gato amado Lázaro Él llamaba Lázaro Porque Yo a él lo rescaté Totalmente Totalmente Engusanado Era Un pichico De De carne Era una bola De carne Entonces Por su misma situación Yo Yo soy muy creyente En mi cama En mi cama Porque es que Tú estás malito Tu cuerpito Tu cuerpito está Pero mi pregunta es Antes Usted me dice Que los animales Se despiden Al morir Quiero ir puntualmente A esa parte ¿Cómo se despidió el gato? Bueno Déjame Ya voy para allá Es que quiero llegar Para dar la oportunidad A otro oyente Por favor No, no Qué pena Mira Mira Entonces Yo siempre le decía Papi Tú no puedes subir A la cama La noche La antepenúltima noche Antes de él fallecer Yo a él Lo guardaba en el guacal Y él dormía en el guacal Y esa noche Yo sentía a Lázaro En la cama Sí Y entonces yo le dije Papi ¿Qué haces en la cama? Mi amor Tú sabes que no puedes dormir Con mamá Y yo lo toqué Y lo toqué Literalmente Lo toqué Era él Lo toqué Y él estaba en mi cama Yo lo toqué totalmente Y él estaba en la cama Sin embargo Yo prendí la luz Porque le dije Tú no puedes estar en la cama Y cuando yo prendí la luz Él estaba en el guacal Totalmente Dormido Dormidito Y al otro día falleció Igual me pasó conmigo Y después Y después de eso Después Eso fue digamos Antes de morir Y después de morir Puntualmente el caso De Lázaro Así es el nombre El desgático Sí señor ¿Se le manifestó nuevamente Después de la muerte o algo? ¿O solamente fue como antes? No Después también Yo lo sentí Lo sentí Y lo vi Lo vi Traspasar la pared Yo lo vi O sea que usted Con esa experiencia Creería que los animales También entonces Quedan como fantasmas Pues Sí Sí señor Lo afirmo Lo Lo puedo Lo afirmo Y no es Una No es que A ver No es que la mente Me juegue sucio No es psicosis No es No señor Es que las cosas Realmente existen De pronto en otra ocasión Te contaría muchas experiencias Vividas Totalmente vividas Pero que realmente Las cosas existen Los escépticos Dicen Que es que la mente Nos juega Que es su gestión No 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 señor No Y tengo muchas Amistades Que han tenido Sus mascotas Y han fallecido Y han tenido La misma experiencia De sentirlo De sentir su olor De escucharlos De sentirlos Ronroñar En la cama Si es real Bueno Bien interesante Muchísimas gracias Por compartir esa historia Bueno Varias historias De fantasmas Todo esto Y sobre todo El tema De los animales Será que los animalitos Si quedan como fantasmas Después de fallecer Los podemos ver Los podemos sentir Luego de esto Cada quien puede sacar Su propia conclusión Es el cartel paranormal Son las 10 y 26 minutos Para esta noche domingo Ya traemos más historias Avanzamos en el cartel paranormal 10 y 26 minutos La mega buenas noches Buenas noches Sí Gracias Con quien hablamos Daniel Mucho gusto Me llamo William William Bienvenido ¿Qué nos va a compartir ¿Qué nos va a compartir? ¿Qué nos va a compartir? ¿Qué quiere opinar? Bueno Daniel Pues primero que todo Pues felicitarse por el programa Muy amable Quiero decirte pues también Que pues Es muy difícil Uno pues Como lograrse mantener En el tiempo Y pues vos con tu programa Lo has logrado Entonces pues Te felicito también Por eso William Muchísimas gracias Y bueno Bienvenido Y participar ¿Qué quiere opinar De lo paranormal? ¿Qué me le sucedió? Bueno Madre Mira Es que hace Dos años Sí Aproximadamente Yo Pues para decirte la verdad Yo era escéptico A creer estas cosas De brujería Ok Pues hasta que me pasó ¿No? Yo tenía Tenía un buen trabajo Tenía esposa Y Pues de un momento a otro Pues todo empezó Como a A venir recayendo Y las cosas Mal 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 Hasta que un día Pues de la nada Pues yo decidí Cómo renunciar A mi trabajo ¿No? Entonces pues obviamente Pues mi familia Mi mamá Pues se preocuparon Por mí Pues por lo que estaba pasando O sea No era normal De que yo lo hiciera Pues porque yo Yo mamá Mi trabajo Prácticamente Daniel Ok Entonces Empecé Como Como no a salir Como a mi ánimo A decaer Es una persona Pues deportista Dejé de ir al gimnasio Dejé de hacer Pues mis actividades Y me quedaba En mi casa Encerrado ¿No? En En la cama Entonces pues Mi mamá un día Llegó con un señor Pues ella toda preocupada Como son las madres Y me dijo No William Pues te voy a llevar A donde una persona Para que te revise Entonces efectivamente Me llevó Para donde esta persona Y esta persona Me dijo Que me habían hecho A mí y a mi esposa Un trabajo de brujería Para separarnos Ok Yo me lo hice Yo me lo hice Me hice el trabajo Como era Para serte sincero Daniel Yo vomité Una oruga Porque lo vi Y mi esposa Pues no quiso hacerlo Porque le dio miedo ¿No? Venga Le hago una pregunta Usted que era escéptico Y se ve en esa situación Vomitando un animal En algún momento Pensó que era un truco Por parte del brujo Claro Claro que sí Daniel Yo estaba muy escéptico Ese día Yo le miraba las manos Le miraba Absolutamente todo Porque pues yo no creía Y en esa habitación Que nos metieron Había más personas Que ya estaban vomitando O sea vomitaron Una señora vomitó Una cucaracha Otra vomitó un pelo Entonces O sea Yo le miraba las manos Y yo decía O sea Igual yo lo que veía No lo creía Hasta que me tocó Mi turno Te hacen beber Un agua Que es bendita Y te hacen bogar De esa agua Cuando ya estés Bogado de esa agua Ahí tú empiezas A vomitar Y a vomitar Y en esa vomitada Te sale el animal O las cosas Que tengas adentro Bueno Yo omité esa oruga Y pues yo quedé Pues ese O sea Como que no creía Lo que veía todavía Pero pues igual Las cosas malas Siguieron Siguieron en mi hogar Y el señor me dijo Que era porque mi esposa No se había hecho la limpieza Él fue a la casa Y en la casa Había un entierro El entierro lo sacamos Y Pues Daniel O sea más que todo ¿Cómo sacaron el entierro? Cuénteme eso O sea Fueron ¿Cómo se dieron cuenta ¿Cómo se dieron cuenta Dónde estaba? El señor fue Y entonces el señor Me dijo Mira revisa aquí Subí hasta la terraza ¿No? Y me dijo En ese asiento Usted no vivía aquí Usted vivía en Jamundí Y yo le dije Sí señor O sea efectivamente Sabía cosas Que no sabía él No tenía por qué saber Me dijo Usted en ese asiento Revíselo en la parte de abajo Que ahí es En la parte de abajo está Y yo empecé a revisar Y yo no vi nada Y él me dijo No pues va a tocar Que destruyamos el asiento Y verdad lo destruí Porque yo le dije Al que no se acercara Lo destruí Y ahí estaba efectivamente O sea el hombre no tocó El hombre no tocó Para nada el asiento Para nada Para nada Daniel Para nada Porque como te dijo Yo estaba ahí pendiente Para decirle Ah mira vos sos un charlatán Vos sos un trafoso Exacto Sí 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 Y no o sea No me dio chance Como para yo decirle Para yo decirle No sí sí Es mentira todo lo que me dicen No 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 O sea yo no tengo Como desmentirlo Y cuando usted rompe el asiento Que salió exactamente Que era el entierro Sale una bolsa negra ¿No? Sí Entonces él me dice Que compré unos guantes Bueno yo fui a comprar Los guantecitos Y cuando abrí El Porque él te lo hace abrir Con un cuchillo Había Tierra Tierra Desde El de cementerio Habían huesos Había Un muñequito Que parecía un bebé Sí Que estaba Como Como fractura De sus piernas Había Ya te dije Había huesos Y había Dos personas Pegadas Pero mirándose De espalda Ok Bueno entonces Él me dijo Que cogiera esa cosa Él le hizo un rezo Y Que Bueno Que hiciera otros procedimientos Y lo tirara con un jabón azul Que no fuera a mirar Hacia atrás Como el famoso jabón Como el jabón rey Que es el que hace Recomiendan Sí El jabón rey Entonces lo tiré Hacia atrás Y me dijo Que lo tirara Hacia un caño Y bueno Ahí quedó pues Esa cosa Sí Yo lo que quería decirte Daniel Es O sea yo escucho Mucha gente Que llama ahí Pero perdón William lo interrumpo O sea hicieron eso Y solución O sea usted al otro día Ya era una persona Ya era el William De antes Animado Con ganas de trabajar Al tiempo Sí como a la semana Sí Daniel Como a la semana Yo ya me sentía súper Pero yo ya había renunciado ¿Me entiendes? Y esos trabajos Donde yo trabajaba Son de esos trabajos Que si tú renuncias O sea no son un trabajo Así como recocha De que en cualquier momento Tú puedes volver O sea no Tú renuncias Y ya no hay nada que hacer Ajá Bueno Entonces Eso la verdad Sí me ha doliado muchísimo Daniel Para qué te lo voy a mentir Sí me ha doliado muchísimo Pero pues ya no puedo hacer nada ¿Sí? Y ahora usted quería decir Que hay mucha gente Que llama acá Que oye ¿Qué quería decir? Sí Que hay mucha gente Que llama allá A decir que son Que son brujos Y que unen pareja Bueno Este tipo de cosas Sí Porque lo que pasa Es que mi mujer se fue Ella se fue Y no solamente eso Sino que se fue Con el niño Y hace dos años Que yo no veo al niño O sea no me lo deja ver Ella Me tiene como un odio Y lo más extraño Que las personas Que me conocen Saben que cuando yo Renuncié a mi trabajo Yo quedé pues como de niñera O sea yo era el que Atendía a mi hijo Lo despachaba en la mañana Hacíamos las tareas Yo Todo lo que hace Pues entre comillas Una mamá Lo hacía yo O sea que Con lo que usted me cuenta O sea que podríamos pensar Que usted se sana De la brujería Pero ella sigue afectada Exacto Daniel Es lo que yo pienso Porque ella lo odia El rechazo Sí, sí Y eso fue de un momento a otro Ella inclusive Cuando se fue de la casa Daniel No se llevó absolutamente nada Solo cogió una maleta La ropa que pudo llevar Y se llevó al niño No se llevó nada más Y usted le ha contado Esto a ella Decirle mire A nosotros Mire lo que encontré En la silla Me hice la limpieza Me sirvió Porque no se las hizo No, ella Ella no me habla Dani No, ella es como sirve Pero ella Pero ella no fue testigo Del entierro y estas cosas Sí Sí, ella fue testigo Claro Ella me acompañó Por eso Y ella al ver esto Y ver que usted Sí se sana ¿Por qué no lo hizo? O sea, porque verdad Uno puede que no crea Pero si ve que uno Ya rompe la silla Sale el entierro Usted le empieza a ir bien O sea, ya cambia Pues uno como que dice Venga, yo también me someto a esto Ella tal vez ¿Por qué no lo haría? Y ese odio que le tiene Y ese rechazo Era para que hubiera Caído en cuenta Que sí los estaban trabajando Mira, lo que pasa Es que ella viene De una ciudad Que es muy religiosa Aquí en Colombia Ella viene de una ciudad Que se llama Bueno, no sé Cómo decirle Ciudad o municipio Porque apenas está Como creciendo De Chiquinquirá Eso queda por Boyacá Entonces la gente Ella es muy, muy religiosa Y ella Como que Al ver eso Como que se asustó Aún más Y no lo quiso hacer La verdad No lo quiso Eso la rogamos Bueno, eso hay que pagar Y eso no es que sea barato Y acá Todo el mundo le decía Hasta mi mamá Mira, yo le doy la plata Para que tú vayas Y te revises Y no, ella como que En el miedo Y al pasar el tiempo Como que eso quedó así Bueno, Dani Entonces Yo lo que quería saber Es si alguien Si alguna persona Que está escuchando Porque es que mucha gente Llama y no deja los números No sé si no se puede O son las reglas del programa Sí, los números No se pueden dejar Entonces No sé Cómo una persona Que sepa del tema Me puede ayudar El gran problema Ahí, hermano Y se lo digo yo De amigo Es que hay mucho charlatán En eso Entonces Pues van a aprovechar Y lo van a llamar Y le van a sacar hasta plata Para decirle Yo le arreglo esa relación Yo le aconsejaría a usted Que usted lo busque Por su lado Porque si yo me pongo aquí A decir Venga, algún brujo Que me ayude Va a recibir Diez mil llamadas Diez mil correos Y le sacan la platica aquí Y la platica allá Y como ya contó Toda la historia Paul Pues más fácil Se la sacan Claro Cualquiera ya puede hacer pasar De brujo Y decirle lo que está pasando Exactamente Le dice lo que quiere escuchar Digámoslo así Exactamente Entonces yo A mi amigo Sí le he consumido Ok Ya Ya el probó un brujo Y da fe Que funcionó el brujo Que el brujo Era un duro Un berraco Le ayudó en todo O sea Ya el brujo lo tiene ¿Qué pasa? Que tiene que es Si Hablar con la pareja Ahora el problema Paul es que Y entiendo también A la mujer No todo el mundo Se presta para Sus temas de brujería Y todo eso Entonces Ahí ya le toca Es a él Tratar de convencer A la mujer Arreglar su relación Y que esto Y como dice él Si ya conoció el brujo Que no es charlatán Que le ayudó Le ayudó a él Pues tratar de que la mujer Lo haga Creo que ese es el camino Ahora Que ella no quiere Que se puede hacer Ahora Otra cosa Dani Que no sea barajado Que a lo mejor Ella sea la que Está haciendo brujería Que pueda ser ella Puede ser ella Sí Sí Todo eso también Sí Buena esa pola ahí Sí Puede ser ella La que tendría La que expuso ese entierro Y por eso salió Y se fue Se fue Y le dejó eso ahí Como para fregarlo a él O quería separarse Y llevarse al niño Sí cantidad de cosas Pero mi consejo Para mi amigo oyente Es Buscar La ayuda En lo que usted crea Y tratar de hablar con ella Porque repito Si uno dice acá Neito un brujo Y ya con la historia Que contó Cualquiera lo va a llamar Fácil Y le va a decir Hermano mire Consígneme tal Y lo embolatan Entonces Ese es mi consejo para él Pero Que historia Ese tema de los amarres Para algunos Esto es imposible Para otros lo han vivido Para otros es aterrador Y yo siempre he dicho Que alguien Caiga tan bajo Para tratar de hacer Ese tipo de amarres O ligaduras O como lo quieran llamar Yo lo llamo Como secuestro espiritual Si eso es como Muy bajo La verdad Uno que tal Tener a su pareja Y uno saber Que es por brujería O por trabajo Si la persona Hay como un zombie Eso es muy feo Pero Pero bueno Que si esto existe No lo sé Lo pueden decir Aquellos que lo han vivido Y bueno Los amarres Interesante 10.39 minutos Ya traemos Otra historia Tenerife